Hola, hola, martes 22 de junio 2021 y con este atardecer captado en Jarabacoa, provincia de La Vega, República Dominicana, comenzamos. Según una revista científica, el antiparasitario animal Ivermectina es capaz y eficaz contra el COVID-19. Ministro de Economía afirma alzas en pollo, aceite, harina de maíz y trigo, carnes y pan. Suban todo, caramba. OMS advierte, Delta es la más rápida y puede aprovechar relajación de medidas. Oh Dios. Continuamos. Inspectoría del Ministerio Público investiga a la fiscal del Distrito Nacional por manejo irregular en caso de César, el abusador. Bueno, ay, 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 10% de nuevos casos en Estados Unidos ya es Delta. Moscú dice que es la más peligrosa. Mis hijos. Hay que pedirle a Dios que eso no siga avanzando. Fiscal del Distrito Nacional dice a Miriam Germán que el inspector del Ministerio Público comete violencia de género en su contra, disfrazado de investigación por irregularidades. Bueno, informe de la Lotería Nacional entregado a Abinader muestra irregularidades en gestión de Miguel Mercedes. Iván Ruiz ampliamente criticado afirma pagaba con su salario a teniente de la policía el asesinado que era su chofer. Bueno, recluso muerto a tiros era prestamista en la prisión. Su familia denuncia que les robaron, sí, 500 mil en joyas y 600 mil en efectivo, Dios mío. Salieron de China anoche 3 millones de vacunas contra el COVID-19 para la República Dominicana. China, China, qué grande eres. Salvaste a RD, mientras otros te dieron la espalda. Desalojan destacamento policial en Asua por no poder pagar 3 mil pesos mensuales. Esto es RD. Decomisan pistolas, máquina, traga, moneda y celulares tras motín que dejó muerto en la fortaleza Duarte. Fiscal del Distrito Nacional denuncia acoso de la Procuraduría. Dicen quieren que renuncie. Chichi. Trabajadores de la salud inician hoy paros escalonados en demanda de aumento salarial. Turquía anulará toque de queda por pandemia en julio y volverá a la normalidad. Qué cosa, ¿eh? ¿Qué? Ellos sabrán. Domínguez Brito urge retomar los planes sociales y apoyar la producción nacional. Ay, así es el tercer ojo. El asesorio para caminar seguro. Si eres un adicto al smartphone. Míralo aquí, mira, mira, mira. Ay, la tecnología. Las Ede le deben muchísimo dinero a Maxi Montilla. Corea del Norte dijo a la OMS que no detectó ningún caso de COVID-19. Qué bueno. Procuradora adjunto investiga diputada de la Vega del PRM por narcotráfico y lavado de activos. Dios mío. Marino Zapete afirma. Jan Alain Rodríguez hizo trampa para poner a Rosalba Ramos en la fiscalía. Abogados de Adán Cáceres dicen Ministerio Público ocupó Madre Tierra de manera ilegal. Ay, 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 ay. Fiscal Rosalba Ramos intima al procurador Juan Medina a presentar pruebas en su contra caliente. Fiscal del Distrito Nacional advierte no renunciará a su cargo. No renunciaré. El Ministerio de Educación convoca a concurso de oposición a unos 15.000 maestros. Colombia supera las 100.000 muertes por COVID-19. Ayer lunes se reportaron 684 muertes. El número más alto desde el inicio de la pandemia. Colombia, Dios mío. Y finalmente arrestan 369 personas en un motel durante una fiesta clandestina en Santiago. Hasta menores había. Señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días. De este lado, su hermano y amigo, Joe Díaz. Si te gustó este video, por favor, dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja, ja, ja.